¡Gracias por ver el video! La verdad que a mí me ha sorprendido porque no esperaba que en Sálvame emitieran ningún extracto del vídeo, porque a fin de cuentas es hacerle publicidad a Antonio David y esto no pensaba que fueran hacerlo. Pero atentos, si alguien pensaba que esto iba a hacer publicidad para bien, pues no. Parece ser que Jorge Ha, su única finalidad es hundir a Antonio David Flores, se ha mofado de él, se ha reído de él. Ha tenido incluso una disputa con Kiko Matamoros porque Kiko ha defendido a Antonio David Flores y él se ha dedicado a humillarlo como siempre. Os vamos a contar lo que ha ocurrido porque desde luego que esto es tremendo. Dice así, atento. Matamoros le ha replicado diciendo que eso es mentira porque si no la habría hecho todavía más víctima de lo que es a Olga Moreno y habría ganado de igual forma. La ha llegado a comparar incluso con esta mujer que veis en pantalla y con la Cantudo, mofándose del abrigo de pelo que llevaba Antonio David, insultándolo por la producción de su vídeo, diciendo que vaya porquería de croma era el que tenía detrás. Bueno, unos comentarios completamente desafortunados de Jorge Ha contra Antonio David que no han pasado desapercibidos porque en redes sociales ya están los primeros pronunciamientos que se preguntan qué hace este presentador de Sálvame llamando a Antonio David Flores, el penas, si él es el que incluso ha suspendido la función de teatro de este fin de semana porque no ha ido nadie a verlo. Creo que al final el pena más bien es Jorge Ha, no Antonio David, quien pese a llorar pues parece ser que le ha atribuido este calificativo. Hay más porque no solamente ha sido Jorge Ha el que se ha metido con Antonio David Flores, también lo ha hecho Anabel Pantoja, también lo ha hecho Belén Esteban y la mayoría de los colaboradores exceptuando Antonio Montero y Kiko Matamoros quienes siguen la misma línea de defensa de Antonio David Flores. No sé qué os parece pero lo que está claro es que yo no esperaba este pronunciamiento por parte de Sálvame del directo de Antonio David ya que al final es darle muchísima publicidad. Creo que quien no supiera que Antonio David Flores tiene un canal de YouTube y que gana dinero con esto pues ya se ha dejado en evidencia hoy en Sálvame, ya lo han confirmado. Y atentos porque las reacciones no van a dejar a nadie indiferente. En redes sociales, concretamente en Twitter, bueno, ha habido bastante repercusión y dice así Ya está Jorge Ha expandiendo su rabia contra Antonio David y familia. Es un fracasado que no admite su derrota. Lo peor es que él es el productor de la obra, por lo que debe estar perdiendo mucho dinero. Igual cancela los días que le quedan de teatro. Valiente ejemplo el de Jorge Javier con sus insultos cada vez que habla de Antonio David. Que estáis en horario infantil, por favor. Bueno, tremendo porque desde luego llamarle el penas cuando él tiene la situación que tiene en su obra de teatro pues desde luego es que es vergonzoso. No sé qué os parece, vamos a abrir debate en los comentarios porque ha habido muchísimos usuarios de redes sociales que se han metido con Jorge Jarra y de esto. Ya que, o sea, cómo puede ser que tú te mofes de un directo que ha congregado a más de 25.000 personas, sea para bien o para mal, para criticarlo o para alabarlo, pero bueno, tiene audiencia. Audiencia que tú no tienes porque este hombre no ha llegado a juntar 25.000 personas en el teatro. Entonces, pues hombre, creo que hay que meterse con alguien cuando al final tú puedas estar por encima. Pero de esta manera, faltando el respeto y cuando no llevas la razón, pues creo que definitivamente la poca razón que puedas llevar la pierdes. Por otro lado, no tienen bastante como farse de Antonio David Flores, que también lo han hecho de Olga Moreno, asegurando que al final ese matrimonio estaba condenado al fracaso. Que van a volver porque Antonio David Flores considera que su mujer es su principal fuente de ingresos, la usó en su día como empresa y ahora la va a usar también. Jorge J dice que la usó para quitarle el premio de superviviente, o sea, cosa tremenda lo que ha dicho. Y esperad porque hay más, también han llevado a Antonio Pabón, han llevado al torero Antonio Pabón para confirmar que fue él el que tuvo un romance con Marta Riesco. Romance que al final pues no llegó a ningún puerto, pero bueno, que estuvieron en una relación, un idilio de verano con la actual novia de Antonio David Flores. La ha puesto de vuelta y media, ha dicho que es una interesada, que se acercaba a Isapí solamente por interés. Bueno, esto no es nada que no sepamos, por interés te quiero a Andrés. Esta señora la verdad es que ha demostrado con todas las personas con las que ha estado que se interesa solamente por los famosos que tienen algo que ofrecerle. Si es el basurero de nuestro barrio pues no se va a liar con él, eso está claro. Bueno, no sé qué os parece, desde luego que esta ha sido la primicia, la reacción en Sálvame al directo de Antonio David Flores, insultándolo, tildándolo de El Penas. Y bueno, creo que para mofarse de los demás primero hay que mirarse a uno mismo y esta gente pues de autocrítica poca. Porque me gustaría también que Jorge Javier Vázquez se hubiera hecho un poco de autocrítica él mismo diciendo oye, mira, pues este fin de semana la verdad es que lo que he hecho en el teatro ha sido una bazofia, no ha venido ni mi madre a verme y bueno, esto ha sido una vergüenza, que menos. Bueno, no sé qué os parece, suscribirse al canal, darme gusta y nos vemos en los próximos vídeos.